¿Qué pasa durante la noche a nivel inmunológico? Pues secretamos hormonas que nos van a ayudar a crecer, a tener una altura adecuada, un desarrollo adecuado, además de la secreción de otra hormona que nos va a ayudar a mantener a los dormidos. Y nuestros glóbulos blancos van a madurar, que son los glóbulos que nos defienden de los virus, bacterias o alguna otra cosa que quiera hacer daño a nuestro organismo. Además se producen células del organismo, o sea, glóbulos rojos, glóbulos blancos. Y durante el día estas celulitas van a migrar al corazón, al pulmón, a los riñones, a todas partes para defender y estar atentos de que todo esté funcionando de manera adecuada.